En otro tema, el día de ayer, pues la alcaldesa Montserrat Caballero, contundente, ¿no? Dice, aquí el estado soy yo, aquí el gobierno soy yo, yo soy quien dirige la ciudad. Y se hizo una escena como Star Wars, ¿no? Acá, como los cita acá. Yo soy Gatúbela, en esta ciudad gótica, este, y terminó por hacer un enfrentamiento innecesario con los regidores y regidoras, que también dieron un posicionamiento ahí. Pero va más que nada ligado con una jiribilla política en contra, pues bueno, del secretario del ayuntamiento. Van dos, este, en menos de, pues un año, bueno, en un año, dos que le renuncian y que terminan por salirse en un puesto tan importante, porque es quien dirige o lleva el eje de un gobierno como la secretaría del ayuntamiento. Sí, sin duda. Y, pues bueno, ya de por sí nos llamaba la atención la posición que tenía el exauditor, quien ya va a haber dicho, mejor me hubiera quedado en la auditoría. Sí, porque todavía le quedaban varios años y aquí ya nada más cuatro meses y para atrás, ¿no? Sí. Un fiel, fiel, fiel lacayo de Fernando Castro Trenti. Sí. Fernando Castro Trenti, un perfil que tiene una gran influencia en el ayuntamiento de Tijuana. Y, pues bueno, cuatro meses no bastó. Lo hacen a un lado. Y ahora veremos a quién le queda, ¿no? ¿Quién le queda realmente en esa posición? No sabemos si pudieran hacer un enroque al interior de su propia administración. Imagínate, Miguel Ángel Buján, de secretaria del ayuntamiento. Es el que sigue. Sí, podría ser, podría ser. Pero al final, Jorge, pues es otro cambio. Ya son dos, como dices, en un año. Genera turbulencia. ¿Y qué habrá pasado? ¿Habrá habido un pleito con Fernando Castro Trenti? ¿Habrá un pleito con Castro? Yo creo que, yo creo que con el Chuy Castro terminaron por, por evidenciar, ¿no? De, de que se están haciendo, pues negociaciones, pactos quizá, hasta con el gobierno del estado. Algo tuvo que haber sucedido ahí que, y ya sabes que la alcaldesa, pues es de arranques, ¿no? También es, tiene un carácter muy volátil en temas gubernamentales. Y, pues terminó por pedir la renuncia, renunció, y ahorita no hay secretaria del ayuntamiento. Pero no solamente eso, sino que regidores y regidoras del ayuntamiento de Tijuana, pues también le reclaman a la alcaldesa que, pues ella está haciendo su propio gobierno, ¿no? Sin tomarlos en cuenta en absolutamente nada. En sus desarrollos de los programas, su presencia en las comunidades, realmente, y además en el llamado a las sesiones de Cabildo, pues también no son tomados en cuenta las demás fuerzas políticas, incluso muchos de regidores de Morena. ¿Cómo ha sido un caos realmente para los Cabildos en estos gobiernos de Morena? Sí. ¿Ha sido realmente un caos? En Mexicali es igual. En Mexicali no pueden sacar ningún tema, no se pueden poner de acuerdo en nada. Están peleando los regidores de Morena con ellos mismos. Los Cabildos no toman realmente la seriedad a la alcaldesa Normalicia Bustamante. Normalicia Bustamante no trabaja con ellos, o es muy poco realmente lo que hace. La oposición no logra afianzarse, más que para algunos momentos, o algunos temas, sí logran ahí concretar la cercanía. Pero realmente en Tijuana es igual. Recordarás cómo arrancaron cuando querían hacer una sesión en zona este. Luego que dejaron plantada a la alcaldesa. O sea, realmente ha sido un caos, tanto en Tijuana como en Mexicali. Principalmente estas dos ciudades, el órgano más alto de la propia administración municipal, el colegiado más importante, que es el propio Cabildo. En Senada es un festín, además. También ahí ya saben que todo el mundo hace lo que quiere. Montessori. Es el Cabildo Montessori en Ensenada. El Cabildo Montessori. Pero además, pues es todo un mundo entre que se siente hallalista. Yo no sé quién quisiera ser hallalista o por qué te denominas hallalista. Pero también los que... Es por el plan de Ayala. El propio alcalde, Armando Ayala, cómo puede hacer violencia política en razón de género y en una misma sesión de Cabildo no pasa nada. Y los panistas se quedan también callados. Sí. Porque nos han dado mucho seguimiento a este tema. No, a excepción de la propia regidora Brenda Valenzuela, que es la única que sale avante, que cuestiona, que levanta la voz. Pero bueno, en efecto, lo que sucede en los Cabildos termina siendo vergonzoso porque no hayan una manera de gobernar, al menos de manera colegiada. Y donde los alcaldes y alcaldes piensan que el gobierno, en efecto, como dice Montserrat Caballero, el gobierno soy yo. Porque soy tu madre. Sí, porque soy tu madre, porque soy tu padre. Haz las cosas y cállate. Este, pero, pues bueno, ya ven que no se les da mucho la democracia a los morenos. Este, y... Y me encanta porque todas sus alianzas, todos sus organismos tienen democracia, ¿no? Se llama democracia. Democracia algo, ¿no? Pero bueno, al final esto es, sí, sí, de repente... Bueno, vamos a ver ahora cómo concerta o cómo concreta un nuevo, una nueva posición al interior del propio Cabildo, secretario del Ayuntamiento. Y vamos a ver qué pasa con Jesús Castro, ¿no? Que si bien parece que ya no va a formar parte para nada de la administración de Montserrat, que sí ciertamente hubo... El movimiento, yo no lo puedo imaginar el de Jesús Castro al secretario del Ayuntamiento sin que no haya una intervención del Estado, ¿no? Un movimiento hábil del Estado para ubicar una posición ahí. Y quizá Montserrat Caballero se dio cuenta de esta situación, no lo sabemos, pero al final vamos a ver qué hace también el Estado. Podría, no sé, rescatarlo, dejarlo fuera al final. Muchas cosas pueden pasar porque Jesús Castro todavía tendría que seguir siendo auditor. Que no cumple con los requisitos, ¿eh? Por cierto. Pero todavía tendría que ser...